Hoy en el resumen semanal INE prepara urnas electrónicas para utilizarlas en Huejutla Actualizan lista nominal de electores para confirmar número de votantes a las alcaldías Celebración virtual del grito de independencia en Huejutla Exdiputado local pide respeto a los candidatos para la ciudadanía Diputada del PRI exhorta a consejos resolver problemas de recolección de basura Derriban mampara de administración saliente de Huejutla en la localidad del Aguacate Retenido por pedir credenciales para registro de programa alimentario En el remate, regidora de Bellavista Chiapas improvisa inusual grito de independencia Servicio EDIC Reparación y venta de refacciones Encuéntranos en Melchorocampo número 4, Colonia Juárez En Huejutla, Hidalgo O marca al número 789-89-63481 Lantilla Comida marina y grill del mar a tu mesa Presenta Mufami, 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 eh, eh Mufami, Mufami, eh, eh Mufami, Mufami, eh, eh Mufami, Mufami, eh, eh Mufami, eh, eh Mufami, eh, eh Mufami, eh, eh Mufami, 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 eh Gracias. En el Instituto Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo hemos estado llevando a cabo los simulacros con las urnas electrónicas. Como es bien sabido de todos aquí en Huejutla se instalarán casillas electrónicas en la Escuela Benito Juárez que está ubicada en Tauizán y en Fausta Careta que está ubicada en Colalambre. En estas dos escuelas se llevarán a cabo la instalación de las casillas electrónicas y se han llevado a cabo simulacros ya con estas urnas. Hubo una la semana pasada y hoy es informal es que hoy hubo una a las 11 de la mañana en Tauizán y otra a las 16 horas en la Fausta Careta en Colalambre. Esto es para que los funcionarios de Mesa Directiva de Castilla se familiaricen con este tipo de aparatos y dispositivos teniendo todo el apoyo de la ciudadanía y de los técnicos en urnas electrónicas que estarán apoyándolos allí en estas actividades. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral también realizó la actualización del padrón de electores que se utilizarán el 18 de octubre rumbo a la renovación de las alcaldías. Esto para evitar la duplicación de nombres así como quienes han fallecido en este periodo pues retirarlos del padrón electoral y con ello evitar duplicaciones. De esta situación también nos comenta el vocal ejecutivo Oscar Ávila Aldana. Es de informarles que en Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día 11 de septiembre se validaron las listas nominales que serán utilizados en los procesos electorales en Hidalgo para elegir a los 84 ayuntamientos. Es también en esta validación que se hace es para confirmar que los votantes están debidamente registrados y todos los duplicados o cualquier situación anormal que se pudiera dar están eliminados. En este sentido tenemos la certeza de que todos los duplicados domicilios irregulares están siendo eliminados del padrón electoral. Por lo tanto este padrón que se utilizará en esta elección es totalmente confiable para ser utilizados en la elección que tenemos. Este acuerdo se llevó a cabo en el seno del Instituto Nacional Electoral en el cual es validado por los científicos que dan seguimiento tanto así como los científicos y los partidos políticos que dan seguimiento en las comisiones digitales de vigilancia y en la Comisión Nacional de vigilancia acerca de la entrega de credenciales. Ellos llevan el control de la entrega y emisión de las credenciales que se entregan en los modos de atención ciudadana. Este año la ceremonia del gripto de independencia en todos los municipios de la Huasteca se realizó de forma virtual, algo inusual porque tradicionalmente se tiene la algarabía y el colorido en las plazas principales de cada uno de los municipios. Aquí en Huejutla, Lucía Bautista Hernández, que es la presidenta del Consejo Municipal, lo hizo a puerta cerrada y con ello no dejó pasar desapercibida esta importante fecha para todos los mexicanos. Mexicanos, hidalguenses, huejutlenses, viva la independencia nacional, viva los perrues que nos dieron patria, viva los perrues que nos dieron libertad, viva. Viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva Doña José Martín de Domínguez, viva el Dama, viva Hueputla, viva Hueputla, viva México, viva México. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! Acto seguido y como muestra de enaltecimiento patriótico entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. En relación a las campañas electorales que se realizan en el municipio, el exdiputado local Joaquín Vite Arellano expresó e hizo el llamado a todos los candidatos y participantes a que tengan cordura y humildad para tratar a la ciudadanía. Esto para evitar cualquier situación que pueda empañar las campañas que se realizan rumbo a la renovación de la alcaldía. Amigos, el diario de las Huastecas nos encontramos aquí con el doctor Joaquín Vite Arellano. Doctor, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su atención. Pues estamos ya prácticamente en plena efervescencia política camino a las elecciones municipales. Platíquenos de qué forma está usted viendo el panorama político y sobre todo de qué forma está viendo pues la conducta de algunos de los candidatos. ¿Cómo los considera que deben de ser con la gente para que de una manera u otra convencerlos a que voten por ellos? Sí, mira, ante nada, ante todas las cosas, cuando tú eres candidato, estás expuesto a innumerables situaciones comprometedoras con la gente, de la comunidad, del pueblo. Sin embargo, tienes que saberte conducir. Es difícil y tienes que aguantar muchas personas con ideas equivocas y que a veces te hacen que te molestes, pero no te queda más que aguantarte. No podemos llegar a un lugar y que todos te adoren, eso es imposible. Sabemos que nos vamos a enfrentar a muchas situaciones, inconformidad de la gente. Máxime, cuando traes cierto camino recorrido en la política, la gente va a reclamar situaciones que incluso probablemente no tengan en ellos su razón, pero lo van a hacer. Tenemos que tener la inteligencia de sabernos conducir ante la gente y saber cómo responder o incluso callar. Entonces, en las campañas políticas es algo muy complicado, es difícil saber cómo poder hacer entender a la gente lo que tú vas a exponer. Siempre va a haber el reclamo, aunque incluso no tengas camino político, te van a decir cosas, te van a reclamar situaciones que a ti no te competen y ni tienes nada que ver. Pero así es esto. El día pasado se suscitó un incidente con un candidato en una comunidad aquí de Huejutla. ¿Qué opina de esto? Sobre todo la reacción que tuvo el candidato, a pesar de que de una forma u otra se calificó como un altercado, como un integrante de la comunidad. Sí, yo creo que esa situación se le salió de control definitivamente, al menos en lo que detallan los videos, no creo que estén editados ni nada. Es una situación que fue en forma espontánea. Probablemente ya traía mucha situación encima de él, estresado y explotó, pero debió haber tomado una conducta diferente. ¿Por qué? Por dos cosas. En primera, porque iba a pasar lo que pasó ahorita, hasta a nivel nacional se ha estado hablando del tema, ¿no? Porque las redes sociales son tremendas y te difunden todo. Y en segunda, pues puso en riesgo su integridad física y la de su equipo de trabajo, porque sabemos que en las comunidades pues tienen sus estilos. Entonces, ahí sí creo que fue el mayor riesgo al que se expuso de tratar de callar a alguien o hacerlo entender. No quito que pueda haber tenido la razón, sin embargo, no debió haber tomado esa conducta, de haber callado o haber seguido su discurso hacia otro lado del escenario. ¿Qué recomiendas? Sobre todo que, pues no nomás al candidato que tuvo este incidente, sino a los candidatos en general, sobre todo por las reacciones y aparte independientemente de las reacciones que tiene la gente, las peticiones que le hacen llegar, sobre todo según de acuerdo a las necesidades que se tienen. Claro, hay que ser concretos ante la gente. Hay que hablarles con la verdad. Hay que decir realmente lo que está pasando, darles el panorama de cómo está la situación a nivel municipal. No puedo empezar a hablar de promesas y decirles voy a hacer, no les voy a hacer. Tenemos que hablar en concreto. Primero, tiene que hacer un análisis situacional del municipio, cuáles son sus problemas reales y primordiales, porque es imposible que un presidente en tres años vaya a acabar con toda la problemática. Pero tiene que sentar el presidente de cómo hacer forma de trabajo. Entonces, tenemos que hablarle a la gente en base a lo que tú tienes para trabajar. Si tú tienes un presupuesto establecido, tienes que hablar sobre el presupuesto. No vas a hablar de más cosas que no puedes darle. Entonces, si hablas por hablar, es que quiere decir que no conoces cómo se maneja un municipio. Con toda la confianza, doctor, algo más que se agregar, sobre todo con la experiencia política que usted tiene y sobre todo también viendo el panorama de las necesidades que se tienen aquí. Desde la tribuna del Congreso local, la diputada María Luisa Pérez Perusquia exhortó a todos los consejos municipales de administración para que pongan atención al problema de la basura, que no nada más es exclusivo de un municipio. Esto debido a que esta situación puede afectar aún más el número de contagios por el COVID-19, ya que preocupa a las autoridades de salud que la basura esté por mucho tiempo amontonada en las calles. La recolección y disposición final de residuos sólidos es un tema que no permite espera, que no pueden pasar 10 días, 15 días, 3 semanas, porque se vuelve incontrolable con las correspondientes consecuencias. Entonces, sí, por supuesto, se requiere de presupuesto y yo lo he manifestado en muchas ocasiones en mis exposiciones. Y sí será un tema que deberá estar presente no solamente en la discusión de los propios ayuntamientos, sino en la del presupuesto aquí en nuestro Congreso a la hora de aprobar el estatal. Pero en este momento la intención es llamar la atención sobre este tema que puede, insisto, convertirse a lo largo de unos muy pocos días en una condición de compromiso para la salud de las personas y del medio ambiente. Y obedece justamente a las inquietudes que he recogido de varios municipios que están en esa condición. Ustedes pueden ir a cualquier parte y ver cúmulos de basura en las calles. Esto implica, obviamente, una consecuencia en la transición de la administración y la intención es que no se soslaye esta problemática que, insisto, puede salirse de control y generar un gravísimo problema de salud pública. Entonces, pues, respetando, por supuesto, la autonomía del municipio, el exhorto es para que se pongan manos a la obra y se busquen estrategias de continuidad de aquella acción que se venía realizando. En la comunidad de Maicustepetla fue retenido una persona que se identificó como representante del programa Hidalgo Tenutre. Esto luego de entrar a la localidad sin el permiso del delegado municipal y solicitar las credenciales de personas que supuestamente serían inscritas en una lista para recibir el beneficio alimentario. Sobre esta situación, los vecinos se inconformaron, lo retuvieron y lo obligaron a firmar un acta donde se comprometió a que todas las familias de las comunidades sean inscritas. De ambas autoridades, juntamente con ustedes como vecinos, ya él ahorita va a firmar el acta y los que falten en encuestar, él los va a encuestar ahorita, los que le entregaron al último la documentación, los va a tomar sus datos y él ya va a firmar el compromiso. Vecinos de la comunidad del aguacate Guautla Hidalgo, al realizar su tradicional faena o trabajos comunitarios, bueno decidieron que una mampara de la administración que recientemente concluyó a cargo de la alcaldesa Marta Hernández Velasco en ese municipio, fuera derribada esto porque ya no estaban contentos con la situación que se vivía en su localidad y bueno, derribaron la mampara de la obra de agua potable. ¡Vártalo! ¡Aviéntalo para allá! ¡Aviéntalo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Listo, bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 oigan este por ahí bueno así nos despedimos de esta edición le recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales en facebook youtube, spotify hasta la próxima un saludo